¿Quién pone la coca? ¿Quién pone la coca? ¿Quién pone la coca? Píntate, píntate aquí, píntate aquí una raya Píntate aquí Se busca evo negro chico con un esposado que llevaba una careta de Mickey y demás Hostia Negativo, evo negro lo único que pude ver Cuatro tangos y uno con máscara de Mickey Y el detenido iba diferente vestido a ellos Que no pasa nada, hombre Hombre, venga Es que esas son las rayas de la paz ¿Tú también? Manolo robándolo No sabemos si hay o... Está buena, está buena, eh Yo siempre, yo no para vivir Yo, tú no quieres una raya Yo sí, tío Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Hostia Eh, wiki wiki fue rastreada por ZJ A ver, tú Puto caete Puto caete Puto caete Que sea el de pica pica Venga, se acabó Da igual, se acabó Bueno, me voy Gracias A la muerte Que no tengas mucho trabajo A Santino Muerte, oye, muerte 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 Perfecto Sí, sí, sí Pintate una raya Fede, sé bueno, Fede Aquí Mira, mira, mira A ver, a ver Z10 se queda solo Eh, perdón, Rai A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Venga, muerte Que no te he visto Hostia, cómo pica Está buena, está buena Vámonos ya La venga de las manos Hasta Al, ala Levanten las manos Jajajajaja Pase Fuentes Adios caballero Una pena no haberlos matado La próxima vez será Bueno, el blindao me lo llevo, ¿no? Que no se está chelote Que no se está chelote Ya ven que me la llevo, me la llevo. Ya está, llevo eso. ¿Quiere que actúa? No, no, déjelo estar, déjelo estar. ¡Quítarse en medio, que no quepo! Ayer conocimos a un tío, ¿eh? Le dimos pasta porque pasó un Subaru, y cuando estábamos de fiesta ahí en la garaje de Lanza y el tío... Que yo sepa no es... ¡Y se lo gastó ton drogas! Llamen a la MS que hay aquí un piquete de Mitsubishi Cebo Rojos en la calle de comisaría. No, vea, vio, hasta la muerte se mete las rayas. ¡Te robo, rayas! ¿Qué fue? Eh, Lanza ahí. Ahora sí me encontró aquí la puerta. Venga, señores, va ese, con la mano en alto. ¿Te imaginas? ¡Que voy, que voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡Y yo que me quedo con la piel! ¡Jajajaja! 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 ¡El árbaro se ha comido toda la balantilla! ¡Jajajaja! ¡Vamos, graba lo que! ¿Quieres para grabar? ¡Vete, coño! ¿Se hace esto mal? ¡Hostia, no lo puede ser! No, no, no me poke. ¡Várgame, tío! ¡Que dices! ¡Que venga yo fuera, loco! Not atajo, Needle! ¡RX5! ¡Mayledle! Que grato volado, Barcon. Que le mantle a trabajar, Lamarします. Madre. Porque hay que hacerla de vez en cuando. Venga ya, hombre, México, ¿no? Está muy buena la madera. Hombre, para la gente, para la gente. ¡no, no, no, no! ¡yo te creí esta esa tiburazo! Mira, primo, primo, primo. ¡Primo, mira! ¡ay! No, me pareco con esto siempre. Estoy a hacer perfil. Se ha pegado a la barandilla, loco. No.. así no funciona Me empujo Esponja ¡Ostía, hay que verlo venado!